Este es Haris, un joven de Madagascar con discapacidad visual que gracias a la música sale adelante día a día en su país. Es uno de los protagonistas de las historias positivas que un grupo de jóvenes granadinos van a transmitir en un documental que han grabado en el país africano. Es una historia de superación y positiva por eso, porque a pesar de cómo está él, que no tendría ningún futuro en Madagascar, gracias a la música, esa persona hoy tiene un futuro. Mar ya había estado anteriormente en Madagascar con una ONG granadina. Ahora ha vuelto para contar a través de las cámaras lo que allí vivió. Así nació el proyecto Tantaras, historias de Madagascar, al que se han sumado otros jóvenes. Nosotros queríamos mostrar esa otra parte que no se ve, que no te la cuenta nadie, que es la cantidad de gente estupenda, con un corazón increíble, historias de superación. Toda la parte positiva que no se veía, nosotros queríamos traerla. Inmaculada y María son parte también de este proyecto. Ellas lo han vivido desde Granada, pero también de una forma muy intensa, mientras Mar y otros miembros del equipo pasaban tres meses trabajando sobre el terreno. Inmaculada prepara lo que será la banda sonora del documental, con mucha percusión y su toque personal, mientras que María tiene como misión mantener el interés del público por el contenido de este proyecto. Cada persona del equipo nos hemos sentido identificadas con historias de superación, aunque estemos lejos, pero creo que puede llegar a mucha gente, al corazón de mucha gente. En un país que tiene las condiciones bastante malas, que exista también gente que se supere cada día. Gracias a una campaña de crowdfunding consiguieron los medios para mejorar el equipo técnico con el que han rodado las imágenes. Ahora tienen por delante varios meses de edición para poder contar a la gente muchas historias de luz como la protagonizada por Haris.